¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, ah! ¡Más fuerte que no se escucha! ¡De verdad nos vamos! ¡Lo quedamos! ¡Méstalo! ¡Cuando quiera! Vamos a hacer un recuerdo, todos la mirada del escenario Cuando nosotros digamos con la mano arriba Ustedes van a empuñar Y van a gritar bien fuerte ¡Ey! Vamos a ver cómo sale esta noche ¡Se graba, maestro! ¡Dice! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Qué bonito, maestro! ¡Seguimos entregando éxitos! ¡De la mano de nuestro director musical! ¡Cholino! ¡Cuando quiera! ¡Dice! ¡Palmitas arriba! ¡Pa, pa, pa! ¡A bailar! ¡Vencer! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Échale! ¡Eh! ¡Cumbia! ¿Cómo canta? Eres tú mi vida, sabes que te quiero ¡Cómo! Entrégame tu amor Lo baila Casa Blanca Sabes que te quiero Que yo por ti muera No me abandones, no ¡Arriba, arriba, arriba! Eres tú mi vida, sabes que te quiero ¡Cómo! Entrégame tu amor ¡Eso! Sabes que te quiero Que yo por ti muera No me abandones, no ¡La manito! ¡Arriba la manito! ¡La manito! ¡Arriba la manito! ¡La manito! ¡Arriba la manito! ¡Una bulla, una bulla! ¡Eso! ¡Aquí está! Jota P y su banda y alina ¡Bailando y lo salto! Eres tú el calor Que llena de mi vida, mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones, no ¿Cómo dice? Eres tú el calor Que llena de mi vida, mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones, no No me abandones, no ¡Aquí está! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Cumbia! ¡Bien! ¿Cómo dice? Eres tú mi vida, sabes que te quiero ¡Arriba! Entrégame tu amor ¡Eso! Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Lo canta Dice Eres tú mi vida, sabes que te quiero ¡Arriba! Entrégame tu amor ¡Eso! Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no La colita de Marcelo La colita de Marcelo La colita, la colita, la colita, la colita ¡Oh, oh! ¡Eso! ¿Cómo dice? Eres tú el calor Y te quiero Que llena de mi vida, mi corazón Sabes que te amo Y tienes amor Te pido por favor No me abandones, no Eres tú el calor Y te quiero Que llena de mi vida, mi corazón Sabes que te amo Y tienes amor Te pido por favor No me abandones, no ¡Oh, oh, oh! ¡Échale! ¡Ufía! ¡La manito, tiritona! ¡La manito, tiritona! ¡La manito, la manito! ¡La manito, la manito! Seguimos entregando ¡Hicitos! ¡Váenselo! ¡Hicitos! 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 Porque llorarás Sufrirás por mí, mi amor Éxito romántico Que llega dentro de tu corazoncito Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprillos Pero que se escuche Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Fuerés conmigo Todo quise es el amor Porque llorarás, sufrirás por mí, mi amor ¡Eso! Te he prometido que te he olvidado Cuando has querido y yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprillos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Fuerés conmigo 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 Se va, se va, se va Hay aplauso, no hay aplauso, Mariente